El prometido, que te he de olvidar Cuanto has querido, yo te supe dar Solo y herido, así me dejas Sabiendo que mañana, irás con otro, a la linda Llorarás, llorarás, por tu capricho Si yo sé, que es a mi, a quien quieres No podrás, ser feliz con ningún otro Pues conmigo, conociste, el amor Si volvieras a aquel ayer, en aquel momento en que nos conocimos Estoy seguro que te encontrarías con tu verdadero amor Aquel amor, que solo encontraste, en mí El prometido, que te he de olvidar Cuanto has querido, yo te supe dar Solo y herido, así me dejas Sabiendo que mañana, irás con otro, a la linda Llorarás, llorarás, por tu capricho Si yo sé, que es a mi, a quien quieres No podrás, ser feliz con ningún otro Pues conmigo, conociste, el amor Si, el amor Si, el amor No podrás, ser feliz con algunos No podrás, ser feliz con Suez